Y hoy en Noticias de Fútbol, insólito, Kylian Mbappé imitó el festejo del Dibu Martínez con un trofeo. El delantero francés salió del campo del entrenamiento del PSG, copió al arquero argentino con el guante de oro. La verdad que no se puede creer, pero le agregó una gran cuota de humor. Fue uno de los temas que más dio de qué hablar tras el Mundial Qatar 2022, luego que le entreguen una importante distinción al Dibu Emiliano Martínez, donde hizo un curioso gesto y generó mucho revuelo en Francia, en donde hasta le pidieron que le saquen el guante de oro por hacer ese gesto que lo tomaron como una falta de respeto. Ahora, luego de más de un mes de la final, Kylian Mbappé se lo tomó a chiste y se animó a imitar al Dibu Martínez. Emiliano Martínez, quien en la última jugada del partido salvó a la selección campeona del mundo y luego atapó un penal decisivo para la consagración, recibió el guante de oro premio otorgado por la FIFA como todos sabemos. Pero fiel a su estilo, agarró el trofeo e hizo un particular gesto repitiendo lo que hizo en la Copa América, situación que no gustó para nada en Francia y en varias partes del mundo. El autor del hat-trick para Francia en la final de la Copa del Mundo también anotó en la tanda de penales. Fue firmado a la salida de la práctica del PSG imitando al Dibu Martínez. El delantero francés hizo el mismo gesto que el arquero con el guante de oro, dejando en claro que no tiene problemas con el arquero y que todo esto ya quedó en el pasado, obviamente, con Argentina campeón y Francia subcampeona del mundo. La verdad que el Dibu Martínez ya lo conocemos y también sabemos de lo que es capaz. Una de sus distinciones es el gran carácter que tiene y la personalidad, pero también sabemos que el Dibu es un loco lindo. Ahora bien, te pregunto, ¿qué te pareció Mbappé imitando al Dibu Martínez? ¿Te gustó o no te gustó? Quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor darle me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.